Hola a todos, bienvenidos a Esponvídeo. Hoy vamos a seguir con la gramática española y en particular hablaremos del primer verbo en el pasado, del pretérito perfecto. El pretérito perfecto en español expresa un evento pasado y en particular un evento pasado que tiene consecuencias en el presente, entonces por ejemplo, me he roto una pierna, no puedo ir a trabajar, ahora no puedo ir a trabajar porque antes me he roto una pierna. Entonces este hecho, la pierna rota, ha pasado en un tiempo anterior pero que tiene consecuencias aún hoy, aún ahora. Esta relación, esta conexión hace que usemos el pretérito perfecto. ¿Cómo se forma el pretérito perfecto? Es muy simple, de hecho ya tenemos todos los elementos necesarios para poder construir la forma. Hemos estudiado en la clase anterior de gramática el participio pasado, entonces en general la regla era que a la raíz verbal se puede agregar el sufijo "-ado", si es de primera conjugación, e "-ido", si es de segunda o tercera conjugación. Ese es un resumen muy general porque vimos que hay unos verbos irregulares. Para repasarlo mejor podéis visitar el video de la clase de gramática anterior que lo encontraréis en el enlace. Entonces hemos dicho que necesitamos del participio pasado, pero no solo. El otro elemento del verbo en el pretérito perfecto es el verbo haber, el verbo haber que funciona exclusivamente como verbo auxiliar o como verbo en la forma impersonal pero luego lo veremos en otra clase. ¿Qué significa? Que como verbo auxiliar nunca, nunca está solo, siempre viene acompañado de otro verbo. En este caso, en el pretérito perfecto, el verbo que acompaña el verbo haber es el participio pasado, entonces el verbo haber se conjugará en el presente que hemos dicho que es un verbo irregular. Vamos a repasar también los verbos irregulares del presente. Entonces, el verbo haber en el presente se conjuga e, as, a, hemos, habéis, an. A esta forma del presente que en el pretérito perfecto será el verbo auxiliar tenemos que agregar el participio pasado del verbo que dará significado a esta, a la frase. Me he roto una pierna. Me he roto. Entonces, roto es el participio pasado que da el significado real al verbo. Entonces, simplemente el auxiliar será el verbo haber en el presente, conjugado en la persona que queramos, según sea el sujeto, y el participio pasado siempre será igual. Entonces, roto o comido o salido siempre debe ser igual. Siempre debe ser el sufijo en ADO si es de primera conjugación y en IDO si es de segunda o tercera conjugación. ¿Por qué lo digo? Porque en algunas lenguas el participio pasado se pone según el género y el número del sujeto. No es el caso del español. Entonces, siempre queda igual la forma. Siempre me he roto las piernas. Si el sujeto soy yo, me he roto las piernas. Si quiero decir que, cambiando el sujeto, Luis y María se han roto las piernas, roto siempre es igual, lo que cambia es el verbo haber, será han roto. No, no es más, he roto, ¿no? Entonces, la persona solo cambia en el verbo auxiliar, nunca en el verbo, en el participio pasado. Entonces, esta es la forma, es muy simple, del participio, del pretérito perfecto. Lo que es importante porque hay que repetir el participio pasado, porque los mismos verbos que son irregulares en el participio pasado son irregulares en el pretérito perfecto. Un repaso muy rápido y ya sabréis el pretérito perfecto. Si queréis practicar este verbo, esta forma, podéis encontrar ejercicios en la página web y os dejaré el enlace en la descripción debajo del vídeo. Y así podéis descargar el pdf y hacer practicar en casa. Muchas gracias por verme y a la próxima clase. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!